Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacer y en esta ocasión toca el turno a que revisemos este pack de Wolverine del año 2005 que lanzó el mercado Toy Biz en aquel entonces cuando todavía existía y que se hace llamar, como dice aquí, Extreme Wild Chopper. Ahí lo pueden ver. Y bueno, pues vamos a ver primero lo que es el arte de la caja. Está muy maltratada, quiero decirles que esta figura convenció a un amigo que es coleccionista también y bueno pues tenía aquí esta figura y pues lo convencí de que me la pudiera vender algún día y bueno pues llegó ese día y me la aceptó vendérmela, entonces se lo estoy muy agradecido. Y bueno pues aquí pueden ver el frente donde está la ventana, al fondo se alcanza a ver un plástico que dice X-Men Aquí ves el símbolo, el Wolverine y lo que puede hacer que tiene un dardo, esto que ven aquí, es el dardo que se pone ahí en el faro aprieta uno el volante hacia abajo y se abre la cabeza y avienta el proyectil. También hace lo mismo con uno de aquí atrás en el escape, ok. Bueno, pues así es esto. Y aquí se ve la cáncer que es de Toy Biz. Por la parte de arriba vemos ahí el arte de la caja, ahí pueden verlo. Y hace hincapié en que tiene una figura exclusiva de Wolverine, ¿no? Si sintiante la moto sola dudo mucho que llamara la atención de un niño, ¿no? Por la parte de abajo vemos el código de varas y el resto de los derechos. En uno de los costados vemos también ahí, vean el arte. Y del otro lado pues está prácticamente la figura montada ahí para que la puedan ver. Bueno, vamos a ver lo que es la moto, que es lo que pues más llama la atención siempre o lo importante de estos packs, pues por decirlo así. Vamos a ver cuánto mide esta motocicleta. Tiene un largo de, vamos a ver, de punta a punta. Casi 22 centímetros, 21 centímetros mide. Ok. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Está fabulosa esta figura. Pues aquí pueden ver la moto. Tiene partes de metal, por eso se siente más pesada. Por ejemplo, aquí el maniubrio y todo lo que es esto que ven aquí en negro, está hecho en metal, para montar todo lo demás y es plástico en color cromado, bueno, o pintado cromado, por decirlo así. Aquí pueden ver, tiene su dardo. Déjenme ver este cómo lo... cómo sale. Bueno, no le hace. Aquí les digo, apretamos el faro para adelante, el volante para adelante, y se abre esta compuerta y sale el dardo. La verdad es que, ahorita en lo que preparaba todo lo que hice hacer, pero está imposible de meter. Entonces, prefiero dejarlo así, para no estar ahí batallando en el video. Y bueno, todo lo que hay en plástico dorado, pues es plástico dorado. Lo que hay en plástico negro es plástico negro. Y bueno, pues el detalle de la moto es lo que está genial. Acá, vean, de este lado está este... Se salió la cadenita. Más bien, como que se rompeó. Entonces, cosa de... Pues pegarla y ponérsela, ¿no? Ahí tenía la cadena, ¿no? Ahí está. Bueno. Pues ahí pueden ver, trae su pedal para que uno la pueda, este... Pues poner... De lado y se quede de pie la motocicleta. Y bueno, aquí está la figura, ¿no? Que es, este... También... Pues lo que también llama la atención, ¿no? Toda la figura... Esta es, pues, bastante grande. Miren... Déjenme medirla, pero... Déjenme medir al menos 16 centímetros, porque este molde... Exactamente, 16 centímetros. Este molde de Toivisa sí era, ¿no? Y bueno, está hecho en dos plásticos, ¿no? Las botas y toda la cintura para arriba es un plástico en color negro. Y de la cintura hasta los pies es un plástico también en color negro, pero tiene un... O no, perdón, en color gris, pero tiene un acabado en color grisáceo para que se vea como mi estilla deslavada. ¿Ok? Lo que ven aquí en dorado, que es para que combine con la moto, que se supone que hay una chamarra Wolverine. Ahí lo pueden ver. Es en una aplicación de pintura en dorado. Y bueno, pues, es una figura exclusiva de este... De este Duo Pack, ¿no? Ahí pueden ver... Esta es una cara genérica... De... Del personaje, ¿no? Y bueno, vamos a ver... Sus... Articulaciones. Vamos a quitar la moto tantito. Y vamos a poner las articulaciones. La cabeza, pues, es para abajo, para arriba. También la podemos rotar... Los 360 grados. Ahí un poquito de cuidado, porque se estuvo un poquito con el cuello. ¿Ok? 360 en el hombro. Y llega hasta ahí. 360 en el bíceps. Tiene doble punto de articulación... En sus... En sus codos. La muñeca gira... Y se puede hacer hacia los lados. Ahí se alcanza a ver como el plástico negro, pues, llega hasta la articulación... Y la mano es en un plástico en color carne, ¿no? La aplicación de pintura está en las garras. Vean... Las garras también, en teoría, son de color carne... Y están pintadas en plateado. ¿Ok? Ok. Y el dorso se puede hacer un punto para adelante y regresar a su lugar. La cintura gira 360. Tiene un rango súper amplio de piernas. Vean... Completamente se abre. Puede hacerla para adelante y para atrás todo lo que quieran, porque con este... Con esta articulación, la verdad es que no se estorba con la cadera. 360 también, los muslos. Tiene doble punto de articulación en sus rodillas. Y su pantorrilla no tiene ninguna articulación. Y su pie se puede hacer un poquito para abajo y para arriba y prácticamente nada para los lados. Y aquí está esta figura, ¿no? Vamos a montarla en la moto, que es lo que... El chiste de esta figura. Vamos, no sé, vamos a... Vamos a ponerla por acá. Y ahí está montada en la moto, ¿no? Ya antes, estoy viendo, se había dado una moto parecida a esta. Bueno, de hecho es la misma moto, pero con otras tonalidades. Déjenme enseñársela. Es esta moto azul. Y ya tiene un poquito deformado mi... Su volante. Por aquí está, vean, es la misma moto. Ya se las había yo reseñado. Nada más que esta es en azul y esta es en... Colores, este... Dorados, ¿no? Pero ya teníamos una moto como esta. Ok. Ok. Ahí está. Ahí la pueden ver. Las dos motos. Bastante genial. Ok. Y bueno, pues comparando estas motos, pues con lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, aquí está esta moto de Toy Biz. Pues es un poquito más pequeña, ¿verdad? Que estas motos. Y la última moto que nos dio Hasbro. Esta sí ya, pues compite, ¿no? Es totalmente en plástico. Y esta sí es bastante más amplia, ¿no? Ahí está. Déjenme quitar esta dorada. Y ahí pueden ver esta moto. Vean. Ahí se ven las dos motos. Ok. Aquí está la figura que va en esa moto. Que es esta. Y aquí está la figura que iría en esta moto, ¿no? Obviamente es más grande esta figura, ¿no? De hecho, les voy a enseñar, pues la diferencia de tamaños, ¿no? Bueno, este es cuando prácticamente, pues, digámoslo así, no importaba o no respetaban o no... Lo que es la escala del personaje. Vean. Y hoy en día, vean, como si les importa, vean a dónde les llega este Wolverine, ¿no? Vean. Aquí está también este Wolverine con uno de esos trajes clásicos en café. Vean también hasta dónde llega. Ok. Y aquí tenemos este otro de Toy Biz, vean. Entonces, pues... Pues, bueno, vean, vean como este... Pues, ha evolucionado, ¿no? Pero bueno, pues así es esto del coleccionismo, ¿no? Pues, bueno, amigos. Pues, déjenme ponerle, ya para cerrar el video, esta figura montada aquí en su moto. Aquí en su moto Ok Pues para que prácticamente despida este video Déjenme poner Este otro acá Este lo ponemos acá Ahí está Y finalmente vamos a poner Esta motocicleta Ahí está Bueno amigos Ahí están las Las tres motos Las tres motos Con estos tres Wolverines Tres tipos de motos que nos ha dado Estas dos de acá de Toy Biz Y esta ya de Hasbro Pues bueno amigos Que el video les haya entretenido Les haya gustado Lo interesante de esta figura Es que Fíjense Es de 2005 Lo que quiere decir Que tenía 13 años Hace 13 años que la sacaron Y afortunadamente Mi buen amigo Pues aceptó vendérmela Y pues le agradezco mucho Que le haya cuidado también Porque prácticamente está nueva la figura La caja no Eso no importa Pero la figura Y prácticamente La excepción de la cadena La verdad Que se rompió Pero pues eso es Eso es normal ¿No? Este Es normal Es un Es un plástico Un poquito delicado Y es normal Que se pueda trozar ¿No? Pero bueno amigos Pues ahí está Espero que video les haya gustado Lo siguiente de ello Y sobre todo Los Los Anime A seguir coleccionando Como siempre Les mando a lo mejor Las libras Y que tengan ustedes Muy felices colecciones